Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad, soy Iram Camarillo y yo León Ramos, en esta emisión festejamos los 20 años de la fundación de software Apache, ASF miles de puertas traseras en computadoras ASUS Rusia altera señales GPS para proteger a Putin nace la fundación OpenJS, así que quédense y prepárense para las noticias Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales 20 años de la fundación Apache A 20 años de la aparición del servidor web Apache, este sigue siendo el servidor más usado en internet Apache ostenta el 32.4% de cuota de mercado de servidores web, seguido de Nginx con 26.13% y como se imaginan, el tercer lugar le pertenece a Microsoft con solo 9.03% todo esto según datos de Netcraft para febrero del 2019 La fundación Apache es una organización sin fines de lucro que se mantiene de las donaciones de varias empresas como Google, Yahoo, Microsoft, Hewlett Packard, Facebook, AMD, IBM, Hortonworks y muchos más Pues la fundación Apache también es hogar de varios proyectos interesantes como Hadoop para Big Data y Kafka para el manejo de flujos de información Además, muchos de los proyectos que son apoyados por la fundación Apache tienen la licencia Apache versión 2 una licencia conocida por su permisividad La licencia Apache versión 2.0 es una licencia permisiva de código abierto es decir, te permite revisar, usar, modificar y redistribuir el resultado de los cambios que realices a su código fuente Es permisiva porque no es necesario que los cambios o derivaciones sean liberados con la misma licencia es decir, no tiene copyleft Un empresario puede hacer uso de un producto con una licencia Apache y licenciar o proteger los cambios que realizó Apache solo requiere que las partes originales de software mantengan la licencia Apache En palabras simples, la licencia Apache versión 2.0 te permite que hagas lo que quieras con el código La diferencia contra una licencia GPL versión 3 es que la GPL tiene un copyleft es decir, si usas código libre para crear tu proyecto, tu proyecto se convertirá en código libre Por otro lado, si usas Apache o código abierto, tu proyecto puede resultar en casi cualquier tipo de licencia de tu elección Desde creadores digitales, les deseamos felices 20 años a la fundación Apache y esperamos que sigan desarrollando sistemas tan útiles como hasta la fecha Miles de puertas traseras en computadoras ASUS ASUS ha enviado malware a cientos de miles de equipos a través de su herramienta de actualización automática de software después de que hackers comprometieran su sistema de actualizaciones y lo usaran para enviar malware a dueños de equipos ASUS Investigadores de Kaspersky revelaron un ataque masivo a la cadena de suministros de ASUS que comprometió a más de un millón de computadoras fabricadas por el gigante tecnológico ASUS de Taiwán El ataque fue realizado por un grupo de hackers patrocinados por algún gobierno logrando secuestrar el servidor de actualización automática de software de ASUS Lite entre junio y noviembre del 2018 e instalaron actualizaciones maliciosas para, después, instalar puertas traseras en más de un millón de computadoras con Windows en todo el mundo Kaspersky notificó a ASUS a finales de enero del 2019 pero ASUS negó dichas acusaciones hasta que las investigaciones revelaron que los atacantes tenían el control de la herramienta de ASUS Kaspersky Lab nombró el ataque Operación Shadow Hammer Después de analizar más de 200 muestras de las actualizaciones maliciosas los investigadores descubrieron que los hackers no querían atacar a todos los usuarios sino a una lista específica de usuarios identificados por sus direcciones MAC únicas que estaban incorporadas en el malware Al igual que los hacks Zcleaner y Shadow Path el archivo malicioso se firmó con certificados digitales de ASUS legítimos para que parecieran una actualización de software oficial de la compañía y no se detectaran durante mucho tiempo Rusia altera señales GPS para proteger a Putin Un grupo de investigadores de C4Ads, organización especializada en seguridad reveló que Rusia está alterando señales GPS tanto en su territorio como fuera de él el objetivo principal es proteger a su máximo mandatario Gracias a datos recolectados por la Estación Espacial Internacional se han detectado 9,883 casos de suplantación de señales GPS ¿Cómo logran falsificar las señales? Los hackers fueron capaces de vulnerar el GNSS Sistema Global de Navegación por Satélite por sus siglas en inglés manipulan los datos para hacer creer que alguien o algo se encuentra en otra ubicación La suplantación se identificó en 10 lugares Gilenzeit, Soschi, Vladivostok, San Petersburgo, Olivo, Arkhangelsk, Kirch, Moscú, Crimea y Siria Al comprobar las fechas de traslados de Putin las cuales son compartidas públicamente por las autoridades se descubrió que el presidente se encontraba en esas ubicaciones cuando se detectó la falsificación de señales querían ocultar sus movimientos Los investigadores indican que Rusia estaría realizando estos movimientos con el fin de proteger a Putin de ataques con drones aunque existen las pruebas suficientes para culpar a Kremlin de la situación C4ADS prefiere ser cauteloso con los datos revelados El informe no trata de hacer declaraciones concluyentes sobre quién o qué podría estar realizando esa actividad pero sí identificamos a los posibles actores que podrían estar involucrados o estuvieron presentes durante los eventos explicados apunta la organización Nace la fundación OpenJS Nuestros amigos de la FSF mejor conocida como la Fundación de Software Libre anunciaron el pasado 12 de marzo del 2019 la creación de la fundación OpenJS Es una fusión entre la fundación Node.js y la fundación JS y mantendrá varios proyectos entre los que destacan Appium, Dojo, jQuery, Node.js y Webpack Esta nueva fundación, la fundación OpenJS nace con el mecenasgo de 30 corporativos como GoDaddy, Google, IBM, Jojent, PayPal y Microsoft Los desarrolladores de JavaScript ya pueden descansar tranquilos El nacimiento de esta fundación promete unificar y formalizar el crecimiento de los más importantes proyectos JS Felicidades a la FSF y a la nueva OpenJS Manténgase al tanto en Twitter siguiendo la cuenta OpenJSF Despedimos esta emisión esperando encontrarlos en nuestro próximo podcast Esperen más noticias como estas y como siempre Hasta la próxima creadores Estamos en iVoox, Spotify y YouTube Encuentra las ligas en CreadoresDigitales.com Síganos en Facebook y Twitter Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales